Continuamos compartiendo la presentación de artistas locales en Maipú Canta. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y divise tu rancho a orillas del camino, en donde los jazmines tejieron una letar. Al pie del cal y canto en la luna cuando pasa, velo mi serenata en la cresta del sauzal. Al pie del cal y canto en la luna cuando pasa, velo mi serenata en la cresta del sauzal. Tu amor es una estrella, con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Segunda. 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 Escucha que mis brillos están enamorados y lloran en la noche. De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella. Al pie del cal y canto en la luna cuando pasa, velo mi serenata en la cresta del sauzal. Tu amor es una estrella, con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La guitarra inconfundible de mi amigo acá, el maestro Ángel Farías. Gracias. 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 Gracias.